¡Buenas! Hoy traemos otra tarta de cumpleaños, una tarta de cerveza negra para el rincón de Ninkasi, un canal donde puedes aprender todo sobre la birra. Os dejamos aquí el enlace para que os paséis. Empezamos pesando 250 gramos de mantequilla y la reservamos. En una olla calentamos 250 mililitros de cerveza Stout, la negra, de la marca que más os guste, y el resto nos la bebemos. En nuestro tamizador que tanto os gusta echamos 250 gramos de harina de repostería, 75 gramos de cacao en polvo y dos cucharaditas y media de bicarbonato. En un bol pesamos 300 gramos de azúcar y mezclamos con lo que tenemos en el tamizador. A la cerveza que tenemos calentando sin que entre en ebullición echamos la mantequilla que teníamos reservada y dejamos que se derrita. En otro bol echamos dos huevos y los batimos con 140 gramos de nata para montar. Agregamos también una cucharadita de vainilla líquida y vamos vertiendo la cerveza con la mantequilla. Una vez que esté todo lo líquido mezclado echamos la parte seca de poco en poco y removiendo para que se integre todo muy bien. Engrasamos con aceite un molde redondo como este, espolvoreamos un poco de harina para facilitar que nuestro bizcocho no se pegue y echamos nuestra masa. Con el horno precalentado horneamos durante 45 minutos a 170 grados, pero lo de siempre, vigilad vuestro horno. Lo dejamos reposar 10 minutos y lo desmoldamos. Cuando se haya enfriado sobre la rejilla lo pasamos al plato para su decoración. Para el frosting vamos a montar la nata a man. Sí, sí, con unas varillas y un buen músculo. Para esto tiene que estar la nata muy fría, ya que facilitará el proceso y al cabo de unos minutos batiendo, ¡voilá! Nata montada. En un bol mezclamos 250 gramos de mascarpone con 100 gramos de azúcar glas y la nata que acabamos de montar. Por último, ponemos todo esto encima de la tarta. La idea de la decoración es que quede como una cerveza negra con su característica espuma blanca por encima. Por eso hay que darle un buen espesor. Si queréis, también podéis cortar el bizcocho por el medio y poner la mitad del frosting aquí, como hicimos con la tarta de zanahoria que te dejamos aquí arriba. Pues ya estaría, tarta de cerveza stout. Y ya sabéis, si queréis conocer más del mundo de la cerveza, no dudéis en visitar el canal del Rincón de Nincasi y su perfil de Instagram, claro. ¡Hasta el próximo vídeo!